MÚSICA Contanos un poco acerca de este libro que estás presentando en la jornada del día de hoy. Bueno, estoy realmente muy feliz porque este es el segundo Hay hoy Mundial Odontología por Expertos, volumen 2. Es el segundo volumen que hicimos de este libro. Tiene 27 capítulos de 11 países y aquí están los países donde está India, Israel, España. Y la primera presentación la hicimos en España. Yo decía, ¿por qué tantos españoles quieren estar en un libro que se editó en Rosario? No solamente en Latinoamérica, sino en Rosario. Y bueno, es porque ellos para su trabajo necesitan publicaciones científicas en libros de la especialidad y sobre todo con las normas de Vancouver, que es como tenemos este. Para los odontólogos es una manera de tener el mundo odontológico en tus manos. Son capítulos fidedignos, hechos por expertos. Lindo, lindo, lindo. Cuando él me dijo que iba a participar, me puse muy contento. Tiene distintos aportes de acuerdo a la especialidad de cada uno de los odontólogos. Tiene desde odontología del deporte, odontología pediátrica, odontología en la tercera edad. Tiene de todo, es decir, para que cada uno pueda tener un capítulo en donde ilustre lo que hace. No, la verdad que estuvo hermoso y este cierre maravilloso en este lugar, no sé, es todo el tiempo como piel de gallina permanente porque la verdad que estuvo precioso. Muy, muy lindo, muy lindo. La UNI es una institución que se llama Academia Internacional de Odontología Integral, que tiene sede en todo el país y en 28 países. Abrimos una en China el año pasado, así que realmente es mundial. Y por eso hacemos este tipo de eventos. Muy, muy interesante. La verdad que la odontología de Rosario pegó un salto gigante. Y Sergio es una persona muy querida, así que estoy muy feliz que haya presentado su segundo capítulo. Maravillosa. Realmente estamos muy felices. Hemos venido desde Lima, de Perú, para la presentación del segundo volumen y estamos muy contentos de estar aquí. Genial, genial. Un gran aporte a la odontología. Ha sido una jornada multidisciplinaria de diferentes especialidades y felicitando a la presidencia, Sergio, que lo ha hecho muy bien. En este lugar maravilloso que cuando iniciamos hoy a la mañana de la jornada, cada disertante habló de su capítulo. Y cuando vimos en este Palacio Real, que estamos en el ex Banco Nación, es un lujo que Rosario tenga este patrimonio cultural y donde se hagan todo tipo de eventos culturales aquí, que no sea solamente para un sector, ¿no? Así que fascinado, fascinado. Expositores muy buenos, así que bien. ¿Qué te parece el doctor, el libro que presentó? Espectacular. Todavía lo tenemos que leer, pero pinta muy interesante. Generalmente aporta distintas visiones sobre la odontología y hay una, en el caso particular mío, es un capítulo que apunta a la educación sobre un tema en la infancia que debe ser tenido más en cuenta por los profesionales para prevenir males futuros. Espectacular, todo muy lindo. Es un aporte riquísimo para nosotros. Y es muy enriquecedor. Y bueno, encontrarnos en lo profesional, en lo social, en lo cultural. Así que bueno, es eso, muy enriquecedor.